Sigue con el barrio, haces como te lo canto, puro locote grafiteando En cada barda se miran nuestras placas, represento la laguna Los malandros que abundan en cada esquina, hip hop para la familia SNK El voral sigue dando de que hablar, no puede callar, sigue rimando con la A Unas carcajadas para las mamadas de sus rimas inadecuadas No das la talla, mejor calla, soy el que vengo encajando la daga Mejor danos tus nalgas, en este contexto pongo palabras que te hacen cagada Agacha tu mirada y vete directo a tu casa, porque yo seguiré con mi raza La que alza, SNK, sigue en el camino del rap, sigo para huar Sociedad morturna clandestina, la placa en la esquina, la misma rutina Desde las 12 de la tarde hasta las 12 de la noche, pa' que guaches Nos llaman hijos de la calle y de la calle somos un desmadre La rima improvisada se desata y te ataca, quien te ataca, SNK banda La misma raza que viene y se desata, de nuevo la raza que hace que se te mueva la panza Este cabrón hace que te tiembren las patas, sucia rata Escucha esto, empezamos desde las 12, ya sea con el sexero, el doyce o el voral Siempre la placa plasmada en el mural, ese es el club, un paz del guay, tú donde quieras encontrarás Tú, tú, tú no tienes nada, Boca Under en un futuro con el sur, esa es la banda Es mi barrio, el que en tu estéreo está sonando Es mi barrio, el que vengo representando Carolinas, Boca Negra, estamos siempre al frente El estilo subterráneo que va tumbando dientes Es mi crew, el que te voy a presentar Es el que deja Boca Under, soy el que te hunde Vengo listo y preparado, es mi barrio el que vuelto más pesado En tu esquina, nos hemos aplicado Así que no la hagas de gacha En esto voy a aplastarte como una puta cucaracha Perdona, por volver un poco más sincero Si te hablo de mi barrio es porque el barrio es lo primero No sé, si sepas cómo es esto Estos chicos son igual y salidos directamente del objeto Si, es mi barrio, el que siempre nos damos un toque y agarramos el enfoque En esto sí lo hacemos Cada esquina pasan por ahí, nos tachan de delinquete ¿O no? ¿Qué les pasa por la mente? No porque nos juntemos por las esquinas, es que somos delincuentes Es que no entienden, que solo somos grafiteros y no somos creyentes Y así vamos levantando todo el barrio Y así andan en otro lado, colonias desconocidas voy marcando Un tag o una bomba, voy plasmando Y así lo dejo todo en claro Esto es mi barrio, SDK, idiota Admite tu derrota, guacha, lo que traigo imbécil Quedarás dócil con estas simples frases Quedarás por los suelos, te haremos añicos, cantamos por los cielos Puta madre, no conozco leyes, somos reyes No más comedientes que te calles Salimos de las calles, tráeme lo que traes No falles, hijo de puta, disfruta De punta a punta soy cabrón como una bomba Esto es lo que zumba, SNK Jaja, intenta murmurar Porque te voy a eliminar, yeah Sí, sí, SNK, yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!